Estoy buscando a gente que no tenga mucho que perder. Sabemos que estáis esperando lo mismo, lo mismo que nosotros. Queremos saber si a alguien le apetece unirse a la resistencia. Es que todavía el mayor atraco de la historia no ha terminado. Hay tercera parte. De momento nos conocéis y quiero que siga siendo así. No quiero nada de nombres ni, por supuesto, relaciones. Bueno, el profesor está detenido. Estamos en una situación crítica. ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entrarán por los cuatro sitios por los que se puede acceder. La puerta principal, la zona de carga, la salida de emergencia y la azotea. Y solo en Netflix. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Gracias por ver el video.